¡Hala, toma! ¿Cómo voy ya? Segundo 36. ¡Joder! Segundo 36 con el levante. Es que como no le entra más fuerte, ¿eh? ¿Qué le dejan? ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder, Gabriel! ¡Joder! ¡Qué vergüenza! ¿Qué mal defiende este equipo, tío? ¡Vamos, que enorme, machi! ¡Qué bien, Kanji! ¡Qué pasa de Kanji! ¡Vaya el largo de él! El chaval este es buenísimo, tío. ¡Mételo! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Va el palo, niños! ¡Vamos! ¡Vamos, Vallejo, tío! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, tres puntitos! ¡Empezamos bien al menos!